Es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora. Porque me gustaría hasta, no sé si ahora, pero más adelante para aclararle a la gente, porque se me hace un exceso, además una injusticia, un afán de culparme, me gustaría hasta repetir lo que dije, nada más les pido a los del tribunal que me permitan, a ver si puedo repetir lo que dije, para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género. ¡Gracias!